En el caso del audio, lo mismo, arrastro la línea de tiempo Y acá tengo dos audios que he hecho para testes y voy a agregar filtros a ellos Bueno, voy a agregar algunos filtros que yo suelo usar Hay más, hay algunos que yo ni sé qué es, pero los que costumbre usar Entonces, voy a dejar los audios para que escuchen primero Audio testing con filtros, audio sin filtros Y de igual manera agrego los filtros, selecciono el audio que quiero agregar Vengo a más y vengo a audio Entonces, los que yo costumbo usar son normalizar los pasados En este en específico hay que recordar de clicar en analizar Porque si no, no funciona También agrego Paso Repaso de banda Entonces, acá tiene una opción seco y húmedo Que da un efecto interesante Yo costumo dejar más seco, pero depende mucho del ambiente que esté Hay que jugando Hay que jugando Y también, tú puedes, de repente si grabó muy barro, tú puedes colocar volumen Por ejemplo, entonces mira la diferencia Tiene un efecto de audio sin filtro Pelo menos yo percibo bastante Esto ya da una arreglada Bueno, creo que eso es igual Yo también puedo hacer fade in, fade out In audio Que es fundido y salido el audio, etc. Entonces esto permite que le va bajando el audio Miren Baja suavemente En el normalizar Yo también puedo mover acá Y da diferencia Por ejemplo Con filtro Audio No 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 No